¡Ahhh! Si no... ¡Pole, pues! ¡Pole, pues! ¡Pole! ¡Pole, pues, pole! ¡No, trabaja tú! ¡Pole! ¡Ya! ¡Ya estamos al aire! ¡Qué me cansé de cortar, ya! ¡Ay, carajo! ¡Dos de la mañana he estado cortando ayer! ¡Todo lo he hecho yo, sola! Él dice que me ayuda, me tira. A ver. Hola, ¿cómo están? Primero hay que saludar, hay que ser educados. Oye, primero, primero. Primero, 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 evidentemente. Hola. Hoy vamos a ver este celestitos. Sí, estamos así conectados. Conectadísimos, conectadísimos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén ahí conectados con nosotros porque... Tomándose un nochecito, pero conectados con nosotros para poder... Y está ya, ¿no? Para este... Acá tenemos un... La gente no lo sabe, quizá, pero acá tenemos una grúa. Porque este canal tiene millones de cámaras. Este programa tiene millones de cámaras. Y esta grúa, que está aquí, que no se ve si la podemos ponchar. Ahí está. Hola. Ahí se ven todas las cosas que hacemos desde lo alto. El Kikito está ahí. El Kikito está ahí. El Kikito está ahí. Este es un picado. Así es. Entonces, nada, estamos haciendo una cosa bien bonita y hemos avanzado antes de empezar el programa porque lleva un poquito de tiempo. Pero, Amanda, ¿qué es esto? Explica bien. Esto, según... A ver, según la productora, es un piso de baño. Ya. Cosa que yo creo que es media faquir. ¿Por qué? Porque esto debe doler un poquito con los corchitos ahí. No. Pero... Ahora lo probamos. Escúchame, hay quienes le gustan los masajes en los pies. Y puede servir, ¿ah? Sí, puede. Pero dices que la productora lo haría de clavos directamente. Yo creo, pero nos dijo esto para que no quedemos tan mal, ¿no? Ella lo va a hacer igualito, pero con clavos de agua. Pero, en verdad, armándolo, nos hemos dado cuenta que puede tener más de un uso. Sí, porque yo, por ejemplo, que siempre voy a la mesa y pongo mis mesas de madera y pongo las cosas calientes, lo que más tengo miedo es que se me queme la mesa o, ¿no? ¿De qué tienes miedo, Almendra? De que se queme la mesa. Entonces, esto es perfecto para apoyar cosas calientes. Está buenazo. Y, además, como centro de mesa y con un florero encima, un bol así, o fruta, me parece lindo. Quiero hacer dos aclaraciones o dos salvedades con respecto a lo que tú comentas y ponerle cosas calientes. Este individual, que es la base, o sea, esto tiene tres elementos nada más. Sí. Corchos, un individual y, por supuesto, la silicona, ¿no? Sí. En este caso, este individual, podremos conseguir uno de paja o algo que aguante más el calor, ¿no? Porque este, como es sintético... Ahora, lo que tiene este que es sintético, lo bueno es que con la silicona se funde. Entonces, se pega muy bien. Y el corcho, la verdad que va... Luego, para poner... Pero el corcho va a... Absorber el calor. Absorber totalmente el calor. Y lo otro también es que hay algunos corchos que se usan ahora, que no son de corchos, sino son... El corcho es un árbol, ¿no? Ya no se usa solamente de corcho porque... No. Pero hay uno que se llama clásico, tratar de... Si va a ponerlo caliente, tratar de evitarlo. Si es para los pies, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, es solamente lo que hemos hecho es cortar los corchos por la mitad y empezar a pegarnos con silicona. Y a diseñar, ¿no? En este caso hemos puesto dos verticales, dos horizontal. Pero se puede hacer cualquier diseño. Lo que quieran. Sean creativos. Sí. Para cortar los corchos, podemos usar el sugeridísimo cúter. Claro. Como este de acá. Sí, más bien hay que usar el cúter porque tijera casi no se puede. La tijera no va a servir. Pero antes de cortar este, quiero hacer un experimento. Si me permiten. Ahora, también es importante, ¿dónde consigo los corchos? Llamen a la productora. La productora debe ser el programa que tiene para regalarle a todo el mundo. Escúchame. Y esto de acá solamente es la punta del iceberg. Quiero probar con esto. Con el cúter definitivamente sirve. En algunos es más fácil que cortar que en otros. Ya. Pero ahora quiero hacer la prueba con mi sierra de arco. Ah, también. Claro. ¿Qué tal? Sí, funciona. También funciona. Claro, los que son de corcho a corcho son un poquito más complicados porque se pueden deshacer. Pero los que son tipo de plástico, eso sí, deben ser más fácil poder gastar. Ya. No, con el cúter es más fácil. Mi idea de la... La verdad que, miren. Pero está bueno probarlo acá para que la gente vea. Sí. Todos lo hacemos así. Miren qué bonito. Llenamos todo el individual de corchitos y de verdad que se ve... Me he demorado en cortarlo unos 10 segundos. Decoración se ve... O sea que no es nada complicado. Muy bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¿No? Vamos a llenar todo el... Y, este, lo llenamos completito. Traten de que siempre los corchitos sean parejos. Antes de quemarse. Cuidate, ¿qué más? Hace tiempo que no me quemo. No llamemos, no llamemos a la quemadita. Gracias, Juanjo. Y si tienen letras y todo, bueno, algunos que no tengan, traten de combinarlo con alguno que tenga letritas. Bueno, lo que decíamos es que se puede, en verdad, hacer diferentes diseños, ¿no? Sí, por ejemplo, si es una base redonda, que hay unos pisitos redondos de paja. Puede ser dando un poquito de... Podríamos también darle volumen con los corchos, ¿no? Sí. O ponerlos así, tal vez, este... Oye, de verdad que queda muy bonito. En degradé. Muy bonito queda, muy bonito. Los finales, los bordes, en este caso, han sido parejitos, pero acá, como ven, hemos tenido que cortar algunos. Los cortan por la mitad. No pasa nada. Y, bueno, y nada, cuando terminemos, Almendra se va a sacar los zapatos y va a caminar a ver y nos va a decir si duele o no duele. No, yo no. ¿Cómo va a doler, Almendra? ¿Cómo va a doler, Joaquín? A mí me parece que... Yo sufro de dolor de pies. Ustedes, ¿no? Pero... Eso es también una herencia que me dejó usar botas tantos años. Bueno, yo tengo algo que me enorgullece, pero no tanto, es que yo tengo pie de marinero. ¿De marinero? ¿Cómo es eso? Por la playa, pues, como vas a la playa todo el año, mis pies están curtidos. Ah. Por ejemplo, cuando vas a correr la herradura, tú te estacionas en el estacionamiento y después vas caminando hasta la punta. Sí, todos los tapistas caminan descalzos. Sí. Sí, es verdad. Yo he visto eso. Por ejemplo, Bania tiene... Aguanta más el calor, no aguanta más... ¿Quién es Bania? Nadie sabe quién es Bania. Yo sí. Mi media mitad. Muchos sí, pero otros no. Cuenta quién es Bania. Mi pareja. ¿Eh? Mi pareja. Ah. Que corre tabla, entonces... Es una campeona el parla. Además. Pero el tema es que ella, por ejemplo, aguanta el calor mucho más que yo. En verano camina sin zapatos. Es una pareja, perdón, que te interrumpa, pero es una pareja horrible. 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 Lindo los dos. Lento. Bueno, acá, ¿te parece si...? Sí. Ahí lo cortamos después. Y después lo cortamos, que no se pegue a la... A lo mejor yo voy a cortar un par más por la mitad. Y ahí los cortamos, ¿no? Para seguir con la trama. Miren, miren lo fácil que es, ¿ah? Oye, qué bonito. Tienen cuidado, por favor, al lado de cortar con el... Almendra. Ay, ¿quién qué me? Ah, ¿ves? Eso te pasa por... Mickey Mouse. Eso te pasa por... ¿Y acá vamos a poner eso? ¿Sí? Sí, ¿no? Pero se ve, no. Muy chicos, ya. Te voy a cortar los... Todavía. ...unos más grandes. Al final, mejor haz lo que estás haciendo. Por ejemplo, acá voy a seguir así. Mickey Mouse. Y esos pedacitos... O cortan el individual, también puede... Pueden cortar el individual. Acá vamos a poner otro. Acá entran más, oye. Pero así. Eso entra así. Claro. Bueno, en cuestión ahí... Voy a trabajar yo también, pero ya, ¿qué me queda? Claro, ahora, pues, ¿no? ¿Qué me queda? La idea era esa. Ay, Almendra, porque... Estuve bien tranquilo, dije, bueno, sería que lo hago yo solo. Porque trabajes una vez. Está bien bonito, me gusta. Oye, de verdad que el diseño está... Me gusta. ¿A quién se le ocurrió el diseño? ¿A mí o a ti? Eso ya no sé, ya, a esta altura ya no sé. No sé quién soy. No sé quién soy. ¿De dónde vengo? Este lo corto por la mitad. Alí, pero ese no, todavía no. Mira, creo que sí, ¿ah? Lo puedo... Va a ser más difícil de... Ah, no, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, ya no. Me gusta, sí. Cortamos solamente este, ¿no? Estos que sobresalen mucho. Pero los... Ya. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Y a qué me queda? Pues no, o sea, no necesito, o sea, ya necesito, o sea, que ya... Ya estoy jugado ahí, ya estoy jugado. Y pegamos... Lo que sobran los... O mira, de repente hasta ni siquiera los sacamos. A mí me gusta que sobre, que quede así. Ya, queda. Sí. Acá de repente le ponemos un pedacito después de otro. Vamos a ponerlo entero, casi. Pero eso es lo bueno, que en estos casos uno va probando y va viendo. Como el... Le gusta, queda. El flutero que terminó en el baño y... Claro. Te juro. Oye, me gusta. Sí, queda como... Mejor, mejor así. Como... Como desordenado. Vamos a ponernos acá. Me gustan las cosas desiguales, además. Sí. Ustedes pueden en su casa hacerlo con calma y pegarlo... Este... Como quieran. Puede ser una tela también, no tiene que ser un individual. Individual porque es como duro, ¿no? Porque es más... Y más porque tú eres individualista, así que... Si no, jamás hubiera podido trabajar en... En grupo, en equipo. Yo soy de trabajar en equipo. Siempre. Ah, mira. Lo iba a poner ahí, pero... Vamos a poner ahí uno gordito, porque... Acabo de ponerlo. Mira. Este. Ya lo tengo. Ya, ponlo, ponlo. ¿No entra? Sí entra. A presión. A presión. Ya. Ya, y acá. Ya, tú ponga yo porque no llevo. Sí, este tiene que ser gordito. Hable mucho trabajo yo ya. Sí, es verdad. Él justifica ahí su sueldo, justifica su sueldo. ¡Toma! Oye. Muy bien, está atento. Este me ha gustado. Al largo del programa voy a estar tirando cosas. Espero que estén atentos. Oye, de verdad, me ha gustado mucho este... Este pisito. Estos extremos los vamos a cortar. Estos que salen mucho, ¿no? Lo cortamos, pero una... No creo que eres así, cuadriculada, pero ¿por qué no dejarlo así? A mí me gusta. Qué lindo queda. Sí. Oye, me imagino hacer varios de estos y como cubrir una puerta. Bueno. Como usarlo como papel, empapelado de corchos. Pero escúchame, al ritmo que vas, hablo de la señora productora, al ritmo que vas, digamos que llenas la pared de toda tu casa por afuera en medio de verano. Oye, escúchame, una puerta, ni siquiera el mantel, una puerta pueden llenarlas de corchitos. Bueno, Ali, estamos esperando que te saques los zapatos y camines. No, no me voy a sacar. Yo no soy masoquista. Yo no soy hipólogo, porque a toda la productora que le encanta... Así puedo, ya. Ponlo, ponlo en el piso. ¿Verdad? Pero por acá. Acá al costadito. Para que ponchen. Sí. Yo sufro mucho de verdad el dolor de pie. A ver. Vamos a ver si es verdad tanta belleza. ¡Oh! ¡Exagerado! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¿Es rico? Sí, claro. Te hace como masajitos. Un, dos, tres, super reno. Salta, a ver, salta si puedes. Salta si puedes. De paso que chancas así para que se seque. Está perfecto. Me encanta. Sí. Oye, bien, ¿ah? Me gusta. Bueno, puede ser piso de baño. Ya ustedes verán qué uso le dan. Ay, me salió inverso. Ya ustedes verán qué uso le dan. Pero acá creo que va a quedar como 100 promes. Me ha gustado mucho. Muy bien, que estás atento. Tú sigues juntando los corchos, nomás. Tú sigue pasándola bien que nosotros trabajamos. Tú sigue nomás, tú sigue nomás. Hoy día tenemos varias cositas, ¿ah? Por ejemplo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, por ejemplo, tengo algo bien bonito para hacer luego con unas tacitas. Que quédense ahí porque va a ser como un organizador para colocar tazas hecho con tazas. Estupendo. Todo bien. Regresamos luego de la pausa. No se vayan a ir. ¿Aló? Ay, no. Ya volvemos. No me equivocamos. Ya volvemos. Ya de vuelta en el programa y estábamos viendo un poquito las cosas que teníamos acá en el taller y se me... Toma un poco de tecito, pues. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué? ¡Magia! ¡Magia! Esto parece... ¿Cómo se llama? El castillo de... De la bestia. La bestia. La bella y la bestia. La bella y la bestia. ¡Oh! Es verdad. Bueno. Se nos ocurrió hacer un... A ver, cuando tenemos estas cosas en casa, en la cocina, las podríamos poner, sí, en un tarrito, como nosotros hemos hecho varios depósitos para estas cosas. Pero también lo podríamos colgar de una manera creativa, de una manera bonita, como... Para que quede justamente como un cuadro en la pared, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer, con unas tazas que tengamos, que sean bonitas, pero que podamos sacrificar para hacer este cuadro, vamos a necesitar un pedazo de madera, rabiata, que nos quedó ahí de algún trabajo que hizo Joaco, que se vea bonita, que tenga como sus ramitas por acá. Las vamos a tratar de lijar un poco para que quede todo parejito. Y en esta, si quieren, le pueden dar color también. Bien, en este caso yo no la voy a dejar al natural, porque me gusta el color y la madera como está. Y lo que vamos a hacer es pegar, en este caso tenemos tres tazas, tres platos de distintos colores. Y la idea es jugar con esto, ¿no? Poner la rosada con el plato rosado, sino intercalar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este va a ir con este y este con este, ¿qué tal? Me encanta. Entonces, ¿de qué forma hemos pegado la taza al plato? Pues con contacto, pegamento de contacto. Esos pegamentos que no puedes coger porque se te pega la piel. Cemento, cemento, ¿no? ¿No? Y es bien fácil y pega realmente al toque. Uno creería que no, pero sí que hemos estado haciendo experimentos y tratando en el camino. Y la verdad es que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar muy poquita cantidad. Justo aquí, normalmente las tazas tienen como un borde que no está esmaltado. Entonces, ahí es donde deberíamos colocar un poquito de pegamento, muy poquita cantidad. O sea, cuando le ponemos mucho demora en secar y tenés que esperar más, ¿no? Colocamos en el centro donde está el huequito del plato y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí unos instantes, nada más. Y eso va a pegar al toque en el plato. Pero luego necesitamos colocar estos platos con las tazas aquí, de esta forma, con la manijita hacia abajo. ¿Cómo lo sostenemos en la madera, Joaquín? Yo le voy a poner una cinta doble contacto, pero para asegurarlo... Estamos discutiendo porque a veces discutimos, ¿ah? Sí, no todo es felicidad, no todo es felicidad en esta casa. Y estamos viendo cómo solucionarlo. Entonces, la cinta doble faz, si bien hay algunas que aguantan mucho peso, además tienes que leer la cajita porque algunos dicen kilos por centímetro y te dicen, ¿no? Pero... Yo tengo cuadros puestos en casa con eso y... Decidimos ponerle unos alambres. Así es, a ti se te ocurrió y la verdad es que me parece una super super idea. Comparle un poquito más de seguridad. Luego también vamos a necesitar estos ganchitos en forma de S. ¿Ya? S. Ese... Ese mismo, ese mismo, que lo conseguimos en las ferreterías y necesitamos tres. La cantidad de tazas que vayan a poner en el corregador. Bueno, eh, hago... Sí, vamos a hacer este que ya lo tenemos pegado y que... Mira, presenta las tres. Vamos a... vamos a presentar. Ah. No quiero mover estas todavía. No, pero voy a empezar a que las presente primero. Sí, quiero ver... Presenta las primero antes de... De pegarlas para poder hacer los huecos. Sí, más o menos así me gusta, creo que la... O así. Así. Sí. Ya, entonces déjame marcar solamente para hacerlos... Y vamos a pegar con, además, con cinta doble contacto. Estas cintas son muy buenas. Vienen en rollos de este tamaño, en rollos más pequeños también. O sea, no pasa nada. Un segundo, me lo voy a llevar ya para que elmendra pueda venir acá. Tranquilo, tranquilo. Es que tenemos toda una infraestructura, acá hay que mover. Ya. No te sientes en las pizunas. Sí, de acuerdo. Vamos a pegar... O sea, Joaquín va a hacer... Va con alambre, va a hacer una forma perfecta para que sostenga. ¿Se acuerdan ustedes las casas de las abuelas o las mamis? Mi mamá tenía platos colgados en las paredes decorativos que se veían lindos. Bueno, y los tenían con unos alambrecitos. No sé si recuerdan eso. Bueno, esos alambres Joaquín los va a realizar de otra forma para que ustedes vean que todo se puede hacer. Y entonces le vamos a dar mucha más estabilidad a la taza en la madera, aparte de la cinta a contacto. Entonces, vamos a... Voy a hacer este... Lo que tengo acá son estos tornillos que son muy chiquitos. Voy a medirlos para que vean cuánto tienen. Perfecto. Porque la idea es que no pasen hasta el otro lado de la madera, ¿no? Sí, exacto. Tienen dos centímetros. Esa madera tiene dos centímetros de ancho. Entonces, lo que voy a hacer es que entren un centímetro y medio y dejarle medio centímetro más o menos arriba para que enganche el alambre. Con un... Esto incluso si tienes un... Lo puedes atornillar a mano. Sí, un destornillador manual. Nada más. Mira, si lo pones así, esta madera es tan suave que en verdad lo pones ahí. Y le das. Con un poquito de peso le das. Y listo. Y empieza a entrar. Es verdad. Simplemente necesita un agujerito y ahí. Pero como tenemos atornillador eléctrico, vamos a... Pero no hasta el fondo, ¿no? Dejarle un poquito, sí. Un airecito ahí para que pase el alambre. Vas a poner nueve. Nueve tornillitos. De forma triangular. Me faltó decir eso. Sí, he hecho un triángulo al ojo más o menos. Pero la idea es que sea isóscales. O sea, que tengan los mismos casi los mismos laterales. Uno va abajo para sostenerlo y los otros para los laterales. Perfecto. La idea es que la base esté abajo. Para que no se vaya. Y este principio lo pueden realizar con platos más grandes, sin tazas, con platos simplemente decorativos. Y me parece súper linda. ¿Qué habla la señora? ¿Qué habla la señora? ¿Qué habla la señora? ¿Qué habla la señora? Todos son iguales, ¿no? ¿Qué habla? Inquilátero. Ah, perdón. Inquilátero. Perdón. Me han corregido. Tienes sor... Y tú sabes que tiene dos lados iguales. Claro. Gracias. Un lado distinto. Quiero pedirle disculpas públicas a mi profesora. Ay, a Mónica y a Zoyla. Porque las he hecho quedar mal. Pero ahora, ¿por qué has dicho su nombre? Porque antes nadie sabía que... No, pero yo... Si yo tengo que pedir disculpas, disculpas. Se la embarra. Mónica y Zoyla, esto es culpa de ustedes. Este papelón que ha hecho en Televisión Nacional. Antes lo sabían ellas dos y tú ahora lo sabes todo el pelo. No, gracias por corregirme, más bien. Lo cual le muestra que estás atenta en este momento. Está todo el día atenta. No, el otro día no. Por favor. ¿Se mandó un papelón? ¿Cuál, cuál? Cuéntame. No recuerdo. Algo que fue evidente que no... No recuerdo a la edad, pues. En la edad no. No recuerdo. Fue ayer y no me acuerdo. Vamos. Bueno, esta era así. ¿Le pusiste a decir doble faz mientras que yo hice esto? No, pues, porque estaba esperando que seque. Creo que le voy a poner acá. Bueno. Y las tazas las ponemos así. Bueno, mejor ponle abajo. Ponle abajo. Escúchame. No, pero le tengo que poner acá el borde. Sí, abajo ponle. Uy, quita el precio. Vamos a quitar el precio. Ya, yo lo que voy a hacer es ir avanzando. Más o menos voy a calcular una distancia. Tengo este alambre que es bien delgadito. Lo consiguen en una ferretería. Y lo que voy a hacer es calcular más o menos... Ay, sí, hablando de alambres. Este alambre es color... Color alambre. Alambre óxido, inclusive. Está un poco oxidado, sí. Se usa también así y se vende con estilo oxidado. Pueden encontrarlo en dorado, pueden encontrarlo en oscuro, en plateado. El color que ustedes quieran, en realidad. Y es un alambre muy manual. Lo pueden manejar fácilmente. Y eso está bueno. Oye, este pegamento de contacto rápido está muy bueno. Pegado muy bien. Hay que confesar que tuvimos... Hemos tenido... Hemos tenido dudas. Hemos tenido dudas. Sí. Y malos... Mala aplicación. Mala decisión. Mala decisión. Nosotros, en realidad, yo creo que uno tiene que ir probando los productos para... Para saber realmente cómo funcionan. Es la única manera. Entonces... Ya. Hay que apuntar. Eso es importante, ¿ya? La parte que va hacia abajo... Es la manijita que la queremos hacia abajo. Porque de ahí vamos a ir colgando la S. ¿Ok? Ya está. Ay, me gusta. Va a quedar bonito ahí. Bien. Ahora voy a proceder a poner el alambre. Este no. Este acá. El primer alambre. No. Este vamos a poner. Es un genio este chico. Es un genio este chico. Ay, esto es por arriba, ¿ya? Siempre por arriba. Siempre. Claro, para que justo ahí se deposite, ¿no? Y finalmente ya... Ahí. Quiero cerrarlo bien. Me encanta. Me encanta, Joaco, la verdad. Es una súper opción para tener completamente seguridad de que no se va a mover la taza y el platito. Después voy a cortarlo, ¿ya? Al final. Pon la segunda. Céntralo bien ahí. Segunda, a ver, a ver. Porque no hay primera sin segunda. Sin segunda. Ahí está. Bien. La verdad que la cinta nos va a ayudar justamente a eso, a que no se... A que no juegue, ¿no? A que no se ponga a jugar en el medio del cable, del alambre. Me atacó el alambre. Te voy a contarte. Te atacó. Me atacó. A mí me atacan las pistolas que has puesto acá. Me las muevo por aquí. Este bicho ya, cuidado. Joaco, me quemo. Este... Ay, qué bonito. Está quedando. Quiero que entre bien abajo. Sí, asegúrense que la... Y después, inclusive, pueden apretar un poquito más los tornillos, ¿no? Uf, ya con eso no se mueve nada. Nunca más. Bien pensado, Dali. Claro, también pueden ser tazas distintas, platos distintos. No es necesario que todo sea así como hemos hecho nosotros, que jugamos con los colores nomás. En realidad... ¿Qué dice la locada? No sé, habla sola. Ay, me encanta hablar sola, la productora. Y habla sola. Literalmente habla sola. Habla sola. ¿Ves? Ahí está. No sé a quién le está hablando. A mí no me está hablando. Yo no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Está cada vez peor, Dali. Está cada vez peor. Ay, qué bonito está quedando. Me gusta que se vea el alambre oxidado. Le da un toque industrial al proyecto. Esto de acá. Oye, qué bonito, qué bonito. Voy a ajustar un poquito más acá. Sí, sobre todo los de acá arriba. Quiero soltarlo un poquito. Ahí. Voy a ajustarlos. ¿Qué te iba a decir? Me ha encantado, la verdad. Que te juro, Cueco, me encantó que se te ocurra eso. Porque estábamos dudando un poquito de cómo lo íbamos a sostener mejor para tener completa seguridad de que no se iba a hacer. Además, mi psicóloga me dice, el problema es eso. ¿Cómo sostienes después? ¿Cómo sostienes luego? El personaje. ¿No? ¿Cómo sostienes? Ahí está. Penazo. Ay, no, no sé qué. Ya, ahí. ¿Lo suelto un poco? No, no. Ha quedado un poquito arriba esto, pero no hay problema. Esto de acá. Qué lindo. Qué lindo está quedando. Qué lindo está quedando. Oye, esas tazas siempre se van rompiendo las tazas. Qué bárbaro. Se rompen los juegos y da pena, pero sí les podemos dar una vida nueva. Entonces, inclusive esas tazas que te van quedando incompletas, los juegos incompletos. Es tan delgado y está el hambre que, en verdad... Sí, con tijera, ¿no? Sí. Mira, el toque. Entonces ya con esto podemos cortar más fácil. Ahí está. Listo. No sé. Y eso solamente está para... Seguiramos la parte de arriba. Ah, le voy a poner un tornillo atrás solamente para presentarlo, Yali. Dale. ¿Te parece? Dale, dale. Solo para presentarlo. Y esto... Ustedes que lo hacen... Acabar así, dándole... Dándole un acabado así con... Que se vea, además, me gusta. Le da... Sí, un toque ahí distinto. Uy, recontra seguro está. Sí. Re-contra seguro. Solamente ustedes pónganle... Nuestro queridísimo... Los... Tenemos esto de acá. Los cocodrilitos. Sí. Ay, qué bonito quedado, ¿verdad? Colgadores en forma, dientes de cocodrilo, o armedias, dientes de cocodrilo también. Muy bien. O unas armedias también puede ser. Sí. ¿Ya? Acá voy a medir solamente el centro. Tiene 58 y medio. ¿Qué habré hecho con esto? 58 y medio entre 2. Porque es una tabla que sobró de algún proyecto que hizo Joaquín. 29, un cuarto. ¿Seguro? Un cuarto, Cárpaca. Ay. Mira. Entonces... Ya. Ya está. Vamos a colgarlo. Si quieres... Vamos a sacar este. A ver. Tú andas más bien poniéndole las... Ahí, las heces. Y vamos a ir colgando. Ahí está. Casi me quedo. Está bien, ¿no? Oye, qué lindo ha quedado. Y de verdad que si lo quieren hacer con tazas y platos que no... Pueden hacerlo inclusive con tazas de frente a la madera. No necesita ponerle platos. Oye, me gusta eso. Vamos a colgar este acá. Mira, ahí aguanta perfectamente. Vamos a colgar esto acá. Qué bonito, oye. ¿Qué tal? La verdad es que hasta así, así nomás como arte, ya... Sí, te juro. Ya se ve muy bien, pero... Se ve precioso. Ya con el uso extra del colgador. Sí. ¿Aprobado? Aprobadísimo. Aprobadísimo. Todos, o sea, mira, tenemos que ir un día para filmar. Oye, voy a ir a ver qué cosas hay ahí. De verdad, vamos a ir a filmar todo lo que se han llevado a su club de Toby. Todo está ahí, todo está ahí. Bueno, me encantó esta manualidad con lo que tenemos en casa y con lo que quizá se te haya roto alguna taza o algo. Recupérala. Puedes pintar tazas, puedes pintar... Cálmela, cálmela, cálmela. No es la cual, mira, puedes pintar tazas, puedes pintar platitos y ponerlos así de decoración. Ahora sí, nos vamos a ir al corte y vamos a regresar con un emprendimiento que lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que se llama Coco Chumino, se llama. Ah, es de los zapatos. Sí. Hace unos zapatos alucinantes. O sea, sí, porque están de moda los zapatos, siempre han estado de moda. Pero de moda me refiero... Te pasaste, te pasaste. ¿Cómo de eso te pasaste? Estoy diciendo... Están de moda, están de moda los zapatos, los pantalones, las faldas. Yo te digo, o sea, lo que quiero decir es que en un look antes era más importante quizá el pantalón, la blusa, la correa o la cartera. Los zapatos ahora son el protagonista de un look. Ah, sí. Tú te puedes vestir completamente de negro o del color que te guste, pero el zapato es el que destaca. Y si tiene un diseño súper bonito y además está hecho a mano, con una horma especial que no te dañe los pies... ¿Has dicho que está hecho a mano? A mano. Todo lo que se hace a mano, la verdad, es que tiene un gusto diferente y un acabado especial. Y él lo tiene, así que vamos a ir con este emprendimiento luego de la pausa con Mirta en la sala. Ya volvemos. ¡Me encanta! Oye, bonito que va. Me gusta el enlambre. Hola, 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 amigos. Hola, Ali, Joaquín, ¿cómo están? No saben el emprendimiento que les traigo hoy, como anuncia mi polerita de algún rincón de nuestro país. Esta vez nos movemos hasta Trujillo para conocer una marca cuya propuesta es el lujo artesanal en tus pies. Zapatos, zapatillas, hago que decir, se lo comenté a mi invitado además en la pausa. He entrado a su página de Instagram, no hay un zapato que no me guste. No existe, o sea, ahí, ahí, explorando todos, todos hermosísimos. Les presento a Coco Chumino, que está ya conectado y lo pueden ver en la pantallita. Hola, Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, felices de tenerte en el programa. Además, poder con tu historia trasladarnos hasta el emporio del calzado, que es Trujillo. Teníamos que tener una historia de emprendimiento en Trujillo, una historia que además nos hable de la confección, de zapatos, de zapatillas. Así que antes de conocer tu historia, veamos qué hace la marca Coco Chumino. ¡Oh! ¡Oh! La marca se llama Coco Chumino y es una marca de diseño independiente que fusiona el arte y la cultura. Diseñamos colecciones de zapatos en edición limitada y usamos materiales nobles, como el cuero vacuno, el cuero de pescado, que es material sostenible, y también tejidos como algodón, orgánico y baby alpaca. Siempre me llamó la atención poder crear. Estaba en esa búsqueda, pero no sabía qué. Teniendo acá a la mano talento, artistas, entonces me fue más fácil irme por ese lado y dije, bueno, si hay talento y si hay materiales, ¿por qué no creamos productos, pero que estén a otro nivel y que puedan competir y puedan salir de nuestro país? Lo que le hace diferente a la marca Coco Chumino es la revaloración de nuestros artesanos. El precio justo, justo lanzamos una colección de zapatillas y tiradas en la garza blanca. También hemos lanzado, vamos a lanzar otras zapatillas con otra cultura y así, ¿no? Primero se hace el patronaje. El patronaje ya es sacar del molde de un pie los cortes, para que luego esos cortes se puedan ya desarrollar y se pueda ya armar el zapato, ¿no? Que es el otro proceso. Y tenemos máquinas, pues, ¿no? Máquinas para poder armar, se tiene que coser el zapato, ¿no? Y todo ese proceso que demora, demora para poder hacer un zapato entre 10 y 12 días, se hace un prototipo, tú puedes identificar el prototipo en todo, en toda esta base que es una horma, lo puedes ver y dices, bueno, acá no me gusta, hay que ajustar la punta, hay que ajustar el talón. Hay máquinas, obviamente, que se usa la máquina para coser, porque en algunos productos hay que coser la máquina, ¿no? El proceso es amante. Esta etapa que me encuentro hoy, en una etapa mediana, donde siento que la marca ya se mueve sola, ya se puede defender sola, o sea, no necesariamente tengo que estar yo como en el comienzo, que el proceso lo hacía totalmente todo, todo, hasta la entrega. Muchas cosas lo tenía que hacer porque no había equipo, no había personal, porque así se empieza, ¿no? Y yo estoy generando puestos de trabajo, estoy ayudando a más personas y les hemos dado la oportunidad a que sean parte de nuestro equipo y hemos ido ayudándolos a ellos a crecer, porque sé que gracias a ellos es mi desarrollo y mi crecimiento, sin ellos no soy nada. Guau, se quedaron como yo, maravillados, maravilladas, me imagino que sí, por esta explosión de creatividad, Coco, que tienen tus zapatos, como bien dice además la página y las redes, y así lo anuncian, y es tal cual. ¿Cuándo empieza, Coco, tu historia de emprendimiento? Porque hemos conversado fuera del aire y tú eres de profesión psicólogo. Claro, creo que, yo siempre creo que la historia empieza desde nuestros orígenes, ¿no? O nací en un pueblo que se llama Virú, que está una hora acá en Trujillo. Lindo, sí. Y tengo mucho contacto con la naturaleza, con los animales, con el tema de vegetación, y creo que también de alguna manera fui el último de mis hermanos y me dejaron más libre, ¿no?, de explorar más cosas. Y tuve la oportunidad siempre de que podría estudiar lo que yo eligiera de alguna manera, ¿no? Me dieron esta libertad de poder salirme un poco de la zona de confort y hacer lo que yo quisiera, claro, tomando el riesgo de que a veces la familia no está de acuerdo con estas decisiones. Pero al final creo que ahí empieza mi camino. Siempre he sido líder, siempre he sido de salirme un poco del parámetro, ¿no?, para hacer cosas nuevas. La creatividad estuvo ahí, jamás lo conocí como tal. Siempre pensaba que de repente yo era distinto a los demás, pero al final hoy por hoy me dio cuenta que era un tipo con una visión de repente más grande o ideas fuera porque a veces cuando uno es chico y dice cosas en el colegio la gente lo ve como que mal, pero cuando empiezas a crecer y empiezas a tener resultados tú dices, ah, ok, esto es creatividad y esto creo que es el resultado y el camino de Coco Chumino que nace en el 2018, que nace como que en la necesidad y en la búsqueda de encontrar trabajo porque yo de profesión estudié farmacia, trabajé para cadenas muy importantes de boticas y también estudié psicología y he trabajado para L Salud, para el Centro de Adulto Mayor y creo que ahí también conecta la parte de la empatía, la parte de la sensibilidad que al final todo esto es trasladado a mis colecciones cuando yo atiendo, cuando yo hablo con una cliente, pienso que es mi mamá y a un familiar muy cercano a mí y que trato de entenderlo y comprenderlo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasaba aquí es que en Trujillo hay muy buena mano de obra, hay muy buena confección y hay un buen zapato y a un precio súper así, ¿cómo te puedo decir? Aterrizado, ¿no? Accesible, sí. Ah, sí, pero lo que había aquí y que yo hice un estudio de mercado en el 2017 es que las marcas o los empresarios o las personas que están atrás y que son la cara no son capaces de darte soluciones rápidas, sino es como que te vendo y luego me escondo y entonces ya no tienes la solución y tú cuando como cliente estás que llamas, que mandas, que mensajeas y no hay nadie que te responda. Si yo dije no, ¿por qué? Yo no soy el primero, ¿por qué no soy yo el que cambiaría el chip? Porque detrás mío hay marcas más que de repente van a soñar o va a haber jóvenes que en algún momento quieran hacer una marca y digan, no, pero no hay ninguna marca que a mí me dé como ese sueño, entonces no, mejor no lo hago si nadie lo hace. Pero en cambio en esta cosa, yo estoy marcando, estoy marcando un camino, pero el precio es justo obviamente, pero estoy saliendo de ese parámetro para que muchos más jóvenes vean nuestra marca con admiración y digan, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, lo único que necesito es ser perseverante, porque siempre discuto con mucha gente y el tema digo que la perseverancia está encima del talento, porque si yo en esa necesidad de buscar trabajo me hubiera quedado en el zapato y hubiera dicho, no, mira que gano muy poco, que ahorita no estoy vendiendo nada, mejor me meto a otra cosa y hubiera estado así, yo dije, no, esto a mí me gusta, a mí me gusta la moda, me gusta siempre, siempre me hablaron de que era un tipo atípico, de que usaba botines, usaba pantalones acampanados cuando era más chiquillo, entonces había cosas ahí que la gente siempre notaba en mí, y yo vendía a veces zapatos, vendía cositas así, no, relojes que traía también de otros países, lentes, lo vendía a mis amigos, amistades, pero en ese caso también vendía botas, botines así, que eran muestras de esta persona, que es mi socio hoy. Y él me decía, mira, tengo botas, ¿por qué no lo vendes a tus amigas y ahí te generas algo? Y yo dije, bueno, si me voy a ganar 50, 30 soles por un zapato, bueno, lo hago. Empezó entonces de manera un poco casual, pero vemos que hoy, luego de cuatro años, es ya, Coco, un sueño cumplido, ¿no? Un sueño que además, me ha encantado lo que has dicho, busca inspirar a otros, busca marcar una diferencia, porque el servicio, la venta de un producto, no termina con la compra, como dices tú, ¿no? A veces el post, ¿no? Es más, es tan importante como este momento de enamoramiento del producto, ¿no? Algo me gusta, lo quiero, pero ¿qué pasa en el camino? Nos encanta conocerte, tenerte en el programa y mira, cómo se han pasado los minutos rapidísimo, que tenemos ya que ir a la pausa, pero te pido que me acompañes, porque en el siguiente bloque nos ponemos un poco más técnicos y vamos a hablar con un especialista, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema, te espero. Muy bien, vamos a hablar con un especialista sobre exportación, claro que sí, cómo no llevar al mundo piezas tan creativas, ¿no? Explosivas en creatividad con este lujo artesanal que ha construido Coco Chumino. Ya volvemos, pausa. Muy bien, veamos qué nos escriben nuestros emprendedores. Blusones Andinos, la comodidad y el amor por nuestro Perú nos representa. Síguelos en arroba blusonesandinos. Imagínate cosiendo, ropa mágica, costura y color. Síguelos en arroba imagínate cosiendo. Muy bien, estamos de regreso en Hecho a Mano hablando de emprendimiento con esta marca trujillana que nos ha encantado. Se llama Coco Chumino como su fundador y ahora le damos la bienvenida. También se suma a la salita nuestro especialista esta tarde. Estamos con Kenny Azarte, especialista en finanzas. ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo estás? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Kenny, te presento a Coco, que está ahí en la pantalla. Fundador de Coco Chumino, diseñador. Y él tiene una pregunta para ti. Habíamos hablado justo en el bloque anterior, despidiendo un poco cómo llevar esta marca al extranjero, exportando, lógicamente, dentro de la formalidad. Y por eso tiene Coco una consulta. Coco, ¿cuál es tu consulta? Yo estoy creciendo mucho y creo que el producto que nosotros tenemos le gusta al peruano, pero también le gusta bastante al extranjero. El extranjero, por ejemplo, tengo muchos clientes que me preguntan, que ya he enviado algunos productos, pero me preguntan mucho de Estados Unidos, de Ecuador y España. Tengo muchas comunidades. Por ejemplo, que Estados Unidos es el flujo más grande que tengo de gente que me consulta por mis piezas y cómo haría para enviarlo, ¿no? Bueno, reforzar el tema. O sea, si bien hoy por hoy tú sientes que la limitante o los puntos débiles pueden estar por el proceso logístico, nuevamente te digo, o sea, el involucrar un pequeño estudio de mercado, que no necesariamente tienes que demandar un presupuesto por contratar personas, lo puedes hacer inclusive tú o con tu equipo actual, ¿de acuerdo? Yo me refiero, por ejemplo, si yo quiero incursionar mi producto dentro del mercado, por ejemplo, americano, oye, hacer un estudio de demanda, hacer un estudio de los principales competidores con los que yo compito, es decir, o sea, voy a ser el único en el mundo que trabaja productos artesanales y hechos a mano, no lo sé, ¿de acuerdo? Hacer un estudio de la competencia, ¿no? Es decir, yo estoy en el rubro de zapatos, ¿ok? ¿Para quién va dirigido? Para personas de varones, mujeres, de qué rango de edades, de qué niveles de ingresos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de alguna manera tu universo, y es decir, todas tus estrategias, llámense comerciales y de marketing, sean mucho más fácilmente gatilladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no demandes tampoco mayor esfuerzo ni mayor presupuesto, sino que sea mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Punto uno. Punto dos. Hoy por hoy, por ejemplo, existen instituciones que ayudan bastante a todos los emprendedores y a la micro y pequeña empresa que justamente quiere incursionar en el mercado extranjero. Tenemos a PROM Perú, tenemos en el campo privado a ADEX, ¿de acuerdo? Entonces, tú, Coco, por ejemplo, si tú quieres colocar el producto nuevamente en Estados Unidos, ya tú puedes tener hoy por hoy la facilidad de la información de los principales importadores. En concreto, respecto a los programas de exportación. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el programa Exporta Fácil, seguramente lo has escuchado, en donde un emprendedor, un ciudadano de a pie, ya sea persona natural o persona jurídica, puede exportar de forma muy simple. Ya no tienes que contratar un agente de aduanas, un operador logístico, sino solamente necesitas un comprobante de pago, que puede ser una boleta. Si yo soy persona natural, estoy en el régimen simplificado o en el RUS, ¿de acuerdo? O soy una persona jurídica y soy una micro o pequeña empresa y emitiré una factura. Luego de eso, tendría que acompañar a esto la declaración del Exporta Fácil y el único requisito que necesitas es que el volumen o el valor comercial del producto no supere los 7.500 dólares y que el peso no exceda los 30 kilos, ¿no? Ahora, esto yo lo recomendaría en una fase inicial, en donde de alguna manera tú testees el mercado, ¿de acuerdo? Como tú bien dices, hoy por hoy tengo dentro de mis canales digitales muchas personas que se interesan en mi producto. Ok, o sea, trasladémoslo o canalicemos nuestros productos de esta forma, ¿de acuerdo? En la medida que tú veas justamente el movimiento, en donde tú ya también veas justamente todo lo que involucra ese proceso, dirás, oye, ¿realmente me es conveniente acá o trabajarlo bajo otro formato? O de repente, mi canal de comercialización no es el adecuado, de repente me tengo que apalancar en importadores o en mayoristas que se interesen por el producto y me hagan ese despliegue comercial, ¿no? O sea, a eso... Claro, que ellos se encarguen de la operatividad, ¿no? Correcto, correcto. Que eso es lo que preocupa, además. Que es su problema logístico, hoy por hoy. Y me queda claro, Kenny, porque ya debemos finalizar, que resolver varias de estas preguntas es básico, ¿no? Antes de tomar el camino de la exportación, antes de decidir hacerlo, hay que... hay tarea, pues, Coco, ¿qué te puedo decir? Hay tarea, pero sin duda vas a salir airoso, como has venido haciéndolo estos cuatro años con muchísimo éxito. Ya para finalizar, Coco, ¿qué mensaje le darías a peruanas y peruanos que quieren emprender, tomar el camino que tú decidiste tomar hace cuatro años? Eso y tus redes sociales, por favor. Claro, yo creo que nosotros somos el resultado de todo lo que aprendimos en la vida. Entonces, tenemos bastantes cosas buenas y que si tenemos un plan, un proyecto, no nos desanimemos, que al contrario, que tomemos la iniciativa y que empecemos. No se empieza de abajo, de cero, pero con el tiempo vas a poder ver los resultados. Así que creo que todos somos talentosos, tenemos habilidades diferentes y hay que encontrarlas y eso es en el camino, uno va mejorando. Y otro, que nos puedan seguir, pues, ¿no? Nuestros canales de redes como Instagram, Facebook, página web, como Coco Chumino, nos pueden encontrar en todas las redes Coco Chumino. Y también estamos en TikTok, donde vamos a empezar a mostrar un poco la manufactura, ¿no? en el proceso de cómo se crea una pieza de colección de la marca Coco Chumino, donde soy el diseñador. Gracias, Coco, por habernos acompañado el día de hoy, por contarnos nuestra historia, que sin duda ha sido muy, muy inspiradora. Cuídate. A ustedes, muchas gracias, muy amable. Y gracias también, Kenny, por la información que hajo partido. Como decimos siempre, la visita de nuestros especialistas no solamente es para los invitados, también para ti, que eres un emprendedor, que eres una emprendedora, que necesitas este tipo de información, que quieres animarte a hacer un negocio. Ali, Joaco, ¿qué les ha parecido el emprendimiento de hoy? Cuéntenme. Hermosos los zapatos, yo quiero. Pero mi talla es un poco... Pero eso es el pedido, pues. Sí. El único problema es cuántos animales... Y deberían haber más tallas 40, oye, no puede ser para mujeres, ¿no? 40. 40, pues... Ahora 40. Calzaba 39 y me creció el pie. En el comercial me dejó 43. Oye, y ten cuidado con tu estabas, ¿ah? Porque el descorneador calza 40, dices a mí. Te voy a estar ahí. Cochenme, manualidad, así rapidita, para irnos rápido, pero que me parece genial. Con estos cartones que son los tubos de los papel toalla, que siempre les digo, reciclen todo, porque se pueden hacer cosas como esta, por ejemplo, y una soga, que sea una soga bonita, puede ser esta o pueden ser las de soga a soga, que tenemos por ahí también gruesa. Lo que vamos a hacer es bien fácil, miren, vamos pasando por un tubo, por el otro tubo, ida y vuelta, vamos a pasar así, de esta manera, vamos a hacer un toallero, o puede ser también para colocar los secadores en la cocina, ¿no? Pueden pintarlos, obviamente acá lo estamos haciendo rapidito para ver cuál es la técnica, pero ustedes en realidad pueden prepararlo un poquito más bonito, dándole color primero a los tubos y después, ya, luego vamos a hacer esto. Vamos a dejar el tamaño que queremos darle, o sea, el... la distancia entre uno y otro, ¿ok? Vamos a jalar. Y vamos a regresar, y de vuelta, y de vuelta, ¿ya? Por aquí, así. Esto lo pueden hacer junto con los chicos porque es divertido, entretenido. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a regresar por este lado. Y la última. Por este otro lado. Una vez que ya los metemos todos, ahí los vamos distribuyendo mejor, con la soga más suelta, y vamos dándole el largo que queremos darle. Qué buena, ya. ¿Ok? Una vez que lo tenemos así... Vamos unido arriba. Sí, vamos a ir un poquito más allá. Lo corto entonces, ¿no? Vamos a cortarlo por aquí, sí, por acá. Ahí está la tijera. Por acá. Sí, por acá. El... Nuestro queridísimo. Estamos por acá. Encendeprende. Encendeprende. Para justamente que no se siga deshilachando. Este tipo de cordón tiene... Imagínate, no perder la costumbre, podrías chancarlo tú con tu dedito. Imagínate, imagínate que te hago caso. Qué malo eres, Joaquín. No, que te vas a quemar. No, ya se enfrío, se enfrío. Así lo puedes hacer. Y yo iba a agarrar. Lo iba a hacer, ¿no? Porque veas que soy obediente. Ya, esta es un poco la idea. ¡Ay! Entonces, amárrenlo y una vez que lo amarran, lo van acomodando, no pasa nada. Oye, se me ocurre que después ya hacemos una versión 2 con tubos de PVC. Ah, buenazo. También los pintamos, le damos un... Recuerden que esto lo tienen que pintar, ¿no? Pero era un poco la idea antes de irnos para colgar. Y este... ¿Tenemos? Sí, tenemos. ¿Tenemos? ¿Dónde están? Acá, toma, toma. Ahí dice estos, acá varios. Perfecto. Ay, Joaco, siempre haciendo cosas buenas tú. Ya, entonces lo colgamos ahí y lo que hacemos es esto, colgar. Chanca, chanca. Por acá. Otro por acá. De esta forma. Y vamos haciendo nuestro toallero. ¿Ya? Ese es uno. Otro tip y acá sí nos vamos rapidito, pero esto es buenazo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los jaboncitos cuando los usamos, los usamos, los usamos? Están bien chiquititos y los seguimos usando y se nos cae de las manos porque ya no se puede utilizar. Si los ponchamos para estos, los pedacitos que van quedando de los jabones. Bueno, los lavamos bien, vamos a ponerlos en una bolsita de organza, ¿ya? En una bolsita de organza, los cerramos bien y lo que vamos a hacer es usarlos hasta el final. Esta bolsita, nos lavamos las manos con la bolsita y la dejamos colgadita que se vaya secando y así hasta que desaparezcan todos los pedacitos de jabón y aprovechamos hasta el final. Me parece una súper idea para no desperdiciar nada, nada. Bueno. La bolsita después queda. Estoy profundamente orgulloso de este programa. Me ha encantado todo lo que hemos hecho. Hemos hecho todo de todo. Las pasas, el piso para el baño que también puede servir para poner cosas calientes. No, y la productora está feliz porque le hemos pedido más corchos. Que además no hace daño en los pies. Le hemos pedido más corchos, está feliz. Escúchame, está forrando toda su casa con corchos. Está feliz. Bueno. Me ha encantado, ¿ah? Gran programa. Espero que les haya gustado a ustedes también. Ya saben que todos los programas están colgados en YouTube. Eso quería decir. Eso sí. Todos. Sí. Así que no se los pueden perder porque tenemos como más de 500 manualidades hechas. Yo calculo que por lo menos. Por lo menos. ¡Pon, oigan! Bueno, nada, los queremos. Besos para todos. Chau, 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 chau.